La zona de nosotros, Adri, la separamos en dos macrozonas geográficas. Una es la zona de la Cuenca, que está comprendida por la Cuenca Baja, la localidad de Chacomut, Lezama, Castelli. La Cuenca Media, en General Belgrano, San Miguel del Monte y Los, Cuenca Alta, Alvear, Saladillo y 25 de Mayo y Del Valle. Bueno, en la Cuenca tuvimos un año excepcional, un muy buen año, con un rinde promedio de 2.920 kilos en 4.700 hectáreas. Después, en la zona marisierra, está compuesta por la zona serrana, que va de Tandil a Baicarse, y la zona costera, que va de Mar del Plata a Necochea. Acá sí tuvimos un año con mucha mayor superficie, fue el año de mayor superficie, casi un 50% más del que había sido el mayor año en hectáreas, con casi 6.000 hectáreas. Y un rinde promedio de 2.531, que estuvo por arriba de la media, pero no fue el más alto. Los resultados que tuvimos, podemos ver que se destacó el 39.75, está acá en la tabla que está abajo del gráfico de tortas, el 39.75, que se hicieron casi 2.500 hectáreas, con un rinde promedio de casi 3.000 kilos, 2.980, y un porcentaje de materia grasa del 55%, o sea, fue el más rendidor y el de mayor calidad. En cuanto a rinde, fue seguido por el Aromo 105, y en cuanto a calidad, el híbrido que lo siguió fue el 2.5 de Brevan. Para la campaña que viene, vamos a tener, vamos a repetir, el 39.75 de Singenta, como le había dicho, y el 2.5 de Brevan. Después va a ser el primer año que vamos a probar el 52.05 de Advanta, hasta ahora nunca habíamos hecho un híbrido de Advanta. El 56.26 de Limagren, que es alto leico, pero no se lee, tampoco, nunca tuvimos experiencia con un híbrido de Limagren. Los recuadros verdes es el margen bruto que tuvimos en cada una de las zonas, donde podemos ver que Cuenca Baja y Cuenca Alta fueron los mejores, en resultados, en margen bruto, perdón, donde Cuenca Alta, al tener una utilización más baja de capital, tuvo una renta bastante importante y mejor que Cuenca Baja. Cuenca Alta tuvo una renta de un 74%, el girasol, donde sembramos cerca de 400 hectáreas aproximadamente. Al tener este buen resultado, nuestra impronta nos lleva a arriesgar un poquito más y tratar de sembrar para la campaña 12, más del doble, unas 870 hectáreas, para potenciar este buen resultado que tuvimos en Cuenca Alta. La cosecha de girasol realmente nos salió muy bien, que entramos a la cosecha con el 85% del volumen de girasol calzado. ¿Por qué nos salió bien? Por lo que pasó después, digamos, tuvo su componente de estrategia que nos servían realmente los números y después lo que terminó pasando, que prácticamente el mercado oleico desapareció. Entonces, nosotros entramos a la cosecha con un 85% del girasol vendido en un precio promedio de, hablando de precio base y bonificación de por oleico, estamos hablando de 240 más 90 casi promedio en 25.000 toneladas. Y las 4.000 toneladas que vendimos post cosecha, que veníamos de vender a 240 más 90, las terminamos vendiendo, el remanente, digamos, en 253 más 38, me da el promedio. Se logró implantar 47.100 plantas en toda la zona marisierta. Con un precio de bolsa promedio de 148 dólares, tuvimos un ahorro de 2.900 semillas en 5.915 hectáreas. Eso da un ahorro en semilla de 14.200 dólares. Y lo que es el consumo de MAP, logramos bajar esos 5 kilos, lo que generó un ahorro de MAP de 12.600 dólares. O sea que el ahorro total en la zona marisierta fue de 26.810 dólares. Cuando analizamos lo que fue esta campaña en sí, vemos que la segunda quincena de octubre, en las tres zonas superó a la primera quincena de noviembre, con una mayor diferencia en Cuenca Alta y no tanto en Cuenca Baja, que tuvo la menor diferencia. Y a su vez, si analizamos cada quincena de siembra comparada con el histórico, salvo la primera quincena de noviembre en Cuenca Alta, en todos los casos estuvimos por encima del histórico. Lo que observamos es una buena delimitación de los sitios de manejo, una aceptable respuesta a la tecnología variable por ambientes. Las mayores respuestas a lo que fue tecnología variable las encontramos en la zona Cuenca Alta y Marisierra Serrano. Y después, lo que vimos como primer resultado este primer año, que hicimos un volumen de hectáreas importantes, es que es más importante ajustar densidad que nitrógeno. Después, los híbridos sembrados con variables mostraron una buena capacidad de adaptación a lo que fueron las distintas densidades buscadas, o sea, una buena plasticidad. Les contaba anteriormente el resultado económico tanto de siembra variable más nitrógeno variable estuvo en el orden de 17 dólares promedio, sumado al corte por sección que nos aportó casi 5 dólares. Estuvimos probando junto con Rhizobacter el fertilizante Microstar, junto con Zeta Semillas, fue el girasol altoleico el 74H55, con tecnología CL y resistente a Downy Milium. Este año estuvimos sembrando, junto con Argenzan, 546 hectáreas de girasol confitero, del híbrido Valle A73. La experiencia fue muy buena, en el cual tuvimos, en promedio, estuvimos un 30% arriba de lo presupuestado. El coeficiente de variación ustedes lo establecen mucho con una tendencia a marcar lo que es la uniformidad fundamentalmente espacial, pero no valora para nada la uniformidad temporal, y me parece que para el girasol es bastante clave, determinar el otro tipo de su uniformidad. Medimos el arreglo espacial, no el nacimiento en el tiempo, es muy difícil. Si tratamos de tener los lotes limpios, y la herramienta que nos ayuda a tener un nacimiento parejo es el barrerastrojo. Nosotros tomamos como norma general, sí o sí, con barrerastrojo, lo cual te da uniformidad de temperatura. Encima el girasol, la diferencia del maíz, no es que tenés un poder germinativo parejo, igual los últimos años doy fe que, nos viene sorprendiendo para bien, viene teniendo mejor, lo cual a veces es un problema, tiene mejor poder germinativo del que te dicen los análisis, pero no tenés muchas herramientas. hermosas. no no Gracias por ver el video.